Bueno, Daniel, un gusto realmente volver a conversar contigo. Ya el último contacto de este año 2023 en representación por sobre todo de la Cámara Paraguaya de Carnes. Nos gustaría un poquito tener tu perspectiva, tener tu análisis, esa evaluación de lo que deja este año 2023 para la carne paraguaya. Ya no solamente la carne bovina, sino también la carne porcina, la carne avícola, todos los productos estrellas de nuestro país. Bueno, creo que ha sido un año con algunas buenas noticias y algunas dificultades. En cuanto a la carne bovina, hemos visto una restricción, un retraso un poco en lo que son los precios internacionales. Principalmente afectados por la situación económica de China, que generó menos demanda y menores precios. Eso indirectamente afecta al Paraguay porque nuestros competidores, al no tener esa situación de bonanza que hemos visto en los últimos años en China, de mucha demanda y de muy buenos precios, empiezan a buscar alternativas y entran a competirnos a otros mercados, como el caso de Chile, como el caso de Taiwán, el caso de Israel y también en el caso de Brasil específicamente compran menos de Paraguay para el mercado local, debido a que no existen los precios tan buenos que existían en años anteriores en China. Sumado a eso, se dio una situación difícil en la cordillera de los Andes, donde hubo primero un derrumbe que clausuró la ruta y después una nevada muy importante que también clausuró la ruta. Tuvimos casi cinco semanas de ruta clausurada, que obviamente impacta directamente al sector cárnico nacional, considerando que hoy Chile es nuestro principal mercado, que representa alrededor del 40% de las exportaciones. Entonces, esas fueron situaciones difíciles que hicieron que tengamos unos resultados no tan buenos como en años anteriores. Pero también, habiendo dicho eso, hemos tenido muchos logros. Hemos logrado la habilitación de los Estados Unidos para la carne paraguaya, que es obviamente uno de los hitos principales del año. Independientemente de lo que eso pueda significar comercialmente para Paraguay en el corto plazo, claramente es un sello de confianza y de calidad para nuestro país. Y ya está mostrando eso con el acercamiento de otros mercados, el caso de Canadá, el caso de México, el caso de Corea del Sur, el caso de Singapur. Y también nosotros avanzando conversaciones con Japón, que son mercados muy difíciles, muy exigentes. Pero de a poco nosotros vamos construyendo confianza para nuestra carne, vamos fortaleciendo la marca país. Y bueno, esto nos permite avanzar con la apertura de otros mercados más exigentes, que también son mercados que pagan mejor. Entonces, eso va a permitir fortalecer la posición de la carne paraguaya a nivel internacional. Entonces, es un poco un resumen de lo que tuvimos este año. También habilitamos la carne porcina para Taiwán y rápidamente Taiwán se volvió un destino importantísimo para las exportaciones de cerdo. Y también el sector avícola anda bien, con mercados muy interesantes, en África sobre todo, que son destinos inusuales para el comercio paraguayo. Y estamos nosotros orgullosos de que a través de estos productos y de este sector podamos ir también mostrando lo que tiene Paraguay ante estos mercados donde somos relativamente desconocidos. Entonces, el desafío importante que tenemos el año que viene, en el caso de Estados Unidos para la carne bovina, poder asistir a ferias, poder asistir a conferencias, poder asociarnos a organizaciones del rubro que permitan presentarnos en los Estados Unidos y que la gente empiece a conocer la carne paraguaya. Daniel, también como para ir teniendo un poquito mayor concepto y quizá para la gente que no está muy adentrada al rubro, también es importante contarles cuál es el trabajo, cuál es la misión que tienen ustedes como Cámara Paraguaya de Carnes. El trabajo también que hay detrás de cada uno de estos logros, por sobre todo que acabas de mencionar, porque estamos hablando de un trabajo constante también de parte de ustedes. Sí, creo que es un gran ejemplo para nuestro país lo que es la colaboración entre el sector privado y el sector público. Nosotros hemos encontrado en el CENAXA, liderado por el doctor José Carlos Martín, y también el Ministerio de Industria y Comercio, liderado por el ministro Javier Jiménez, y también el MAC y otros ministerios, realmente una comprensión de la importancia del sector cárnico para la economía nacional, y como esa colaboración en apertura de mercados, en recibir inspecciones y auditorías, en lo que es la diplomacia económica, la apertura de mercados, la participación en exposiciones y en ferias y en conferencias internacionales, es fundamental para la economía de nuestro país. Entonces, trabajar en conjunto con estos ministerios y con los gremios que aglutinan tanto al sector productivo como al sector industrial es fundamental para tirar el carro todos juntos, como se dice. Y eso está mostrando sus frutos, solamente en los últimos años hemos habilitado mercados nuevos, Estados Unidos es más importante, hemos logrado mejores condiciones para nuestra carne en Taiwán, hemos abierto el mercado de Taiwán para la carne porcina, y así vamos nosotros agrandando el alcance y mejorando las condiciones comerciales en las cuales nuestra carne compite a nivel internacional. Desde la Cámara de la Carne nosotros asociamos a los frigoríficos de exportación de carne bovina, y también tenemos socios del sector porcino, en el caso de UPISA y del sector avícola, en el caso de pollos caseros, todos trabajando un poco en lo que es esta dinámica de relaciones internacionales, comercio internacional, y todo lo que eso conlleva en hacer contactos con entes del sector público, sector privado de otros países, y obviamente también de nuestro país, para avanzar un poco en lo que es los intereses del sector. Entonces, eso un poco es la dinámica de trabajo que tenemos. Daniel, ¿qué es lo que manejan ustedes también como Cámara Paraguaya de Carnes, acerca de justamente lo que se me decía hace unos días por parte de algunos referentes de Estados Unidos, con relación a esa idea de no dejar entrar justamente carne paraguaya a ese mercado, a pesar de haber pasado ya por todos los requisitos de aprobación, ya por parte del USDA, y bueno, tener ya la luz verde también como para enviar carne, ¿esto a qué se debería? Bueno, nosotros estamos viendo resistencia de parte de sectores de ganaderos americanos para el ingreso de carne paraguaya a los Estados Unidos. Es un poco natural, ¿verdad?, de que entra un país nuevo a competir en el mercado, y es normal de que recibamos resistencia, ¿verdad? Y eso ahora se está manifestando a través de la presentación de un proyecto de ley, por el cual dos senadores americanos presentan un proyecto de ley para prohibir de vuelta el ingreso de carne paraguaya. Nosotros no creemos de que esto tenga mucha fuerza, porque la habilitación de Paraguay ha sido un tema estrictamente técnico. Han venido técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a analizar toda la cadena de la carne, y han hecho un dictamen informando de que la carne paraguaya y toda la cadena de la carne está a la altura y reúne las condiciones sanitarias y de calidad para poder ingresar a los Estados Unidos y dar garantías al público consumidor, ¿verdad? También se hizo un análisis del impacto económico que podría tener la carne paraguaya en los Estados Unidos, y resolvieron de que el impacto no sería dañino para la economía americana, ¿verdad? Entonces, fue un análisis estrictamente técnico. Ahora, ingresa este tema, que además es una cuestión política, y bueno, dudamos de que Estados Unidos pongan duda el dictamen de los técnicos, sobre todo en el caso de Paraguay y el caso de la carne paraguaya, por un tema político, ¿verdad? Entonces, nosotros confiamos en las instituciones de los Estados Unidos, en la fortaleza y el rigor técnico de lo que es la revisión de los alimentos para la ciudadanía americana, y bueno, es normal que encontremos resistencia, pero estamos siguiendo muy atentamente, ¿verdad? Claramente es argé la situación, pero vamos a ir monitoreando. Daniel, desglosando un poco el tema mercados, los mercados que tenemos actualmente, actualmente, específicamente con la carne bovina nacional, hablando de Chile, que es el mayor comprador hasta el momento, si se analizan las exportaciones o la dinámica de exportación que hubo durante este año 2023, haciendo una comparativa con el mismo 2022 y también el 2021, ¿hubo una disminución en compras a nivel global o el volumen se ha mantenido superado? Esto teniendo en cuenta también las dificultades que se han atravesado durante este año 2023, específicamente con este mercado. Sí, hemos tenido una pequeña reducción en cuanto a volumen, pero la principal reducción que hemos visto es en los precios a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, por la misma cantidad de carne, han ingresado menos dólares. Tiene que ver con lo que hablamos al comienzo de la entrevista, con la baja de precios que estamos viendo a nivel internacional, ¿verdad? No es una cosa específica de Paraguay. Y en cuanto a los mercados, se mantienen los principales cinco mercados para Paraguay, ¿verdad? El caso de Israel, perdón, el caso de Chile, de Taiwán, de Israel, de Rusia y de Brasil, aunque Rusia ha visto constantemente una reducción en sus importaciones en los últimos años, y ojalá que eso pueda ser suplantado un poco por el mercado de los Estados Unidos, considerando que probablemente vayan a llevar los mismos cortes que solíamos enviar a Rusia. Entonces, como te dijo, tuvimos una pequeña reducción, tanto en volumen como en ingreso de divisas, pero bueno, esperamos repuntar al año que viene. Gracias. Gracias.